Y debemos destacar la expertise de NVIDIA para el manejo de las crisis Vamos a hablar sobre los strikes de esta generación RTX 50 Porque he visto algunos usuarios adivinando No, NVIDIA debe sacar las RTX 50, deben hacer esto, lo otro, rasterizado está muerto Las tecnologías y todo esto Miren, el que llega aquí al Club Gaming Antec sabe que NVIDIA desarrolla un hardware para impulsar su software Esto hace bastante tiempo que es así NVIDIA utiliza estas tarjetas RTX 50 para impulsar lo que es el DLC, señores El DLC es una Trinidad, DLC Super Resolution, NVIDIA Reflex También tenemos la generación de cuadros o multigeneración de cuadros Que es lo que se nos está vendiendo en esta generación Vemos 5090, 5080, 5070 Ti Todas estas GPUs nos venden esta barrita verde Representativas a la multigeneración de cuadros que vas a tener este rendimiento Pero imagínate que ahora estas RTX 50, las que se han lanzado Aún falta lanzarse las 50, 70, que también posiblemente llegue con este inconveniente En los Raster Operation Pipelines o en las unidades de rasterizado Cuando se ha estado reportando esto, la gente se ha quedado como que No, pero no importa porque NVIDIA no necesita el rasterizado Sino más bien el soporte de las tecnologías Como que todo se va a resolver con las tecnologías Pero que pasa, bueno, aquí la gente de Type 5 World Up han estado destacando Que todas las unidades, señores, hasta de los World Partners Vienen con estos inconvenientes Entonces, ¿en qué se representa esto? Esto es una 50 que llegó con este recorte en unidades de rasterizado Imagínate, mira, eso se ve así, básicamente Esto es a nivel de rasterizado Y podemos ver que puede descender hasta 10 cuadros Entonces, cuando la gente ve esto La gente se pone, oh, pero, y entonces ¿Qué pasó con la tecnología? ¿Y qué ha estado ocurriendo aquí? Y es que todas las RTX 50 lanzadas han estado viéndose En un escenario donde han estado perdiendo 8,4% En términos, o sea, hay una disparidad horrible Hasta 11% Y todas las GPUs de los World Partners Vimos la gente de Sotac Hemos visto la gente de Manly también Con estas pérdidas Hemos visto también la gente de Gigabyte Que también han estado siendo afectadas por este tema Y hemos visto la RTX 5070 Ti también afectada Y hemos visto también recientemente la 5080 Esto es algo que la gente se ha quedado sorprendido Porque debemos saber que estas unidades de rasterizado Son fundamentales para el rendimiento Y la calidad visual de tus videojuegos Señores, esto se desempeña en papel clave La gente entiende que con las tecnologías Es que se desarrollan, se pueden reproducir Las escenas complejas que usted ve Y esto para su información, dependiendo del diseño que tenga O la cantidad también Esto va a diferenciar en gran manera El rendimiento de tu GPU Y esto ha abierto un debate Donde muchos usuarios que han estado siempre Descansando en el tema de las tecnologías Se han estado dando cuenta de que Las unidades de rasterizado Si son importantes Aquí yo hice una encuesta Donde vemos que el 90% de los usuarios Está clarísimo de que rasterizado Aún es importante Y con esto no te quiero decir Que las tecnologías no sean el futuro Pero siempre le digo El futuro no es hoy O sea, estamos hablando de hoy Hoy no es el futuro Entonces, si estamos viendo Que al momento de faltar Esta cantidad de unidades de rasterizados Estamos perdiendo este rendimiento Y estamos claros que usted pierda este rendimiento Con una 50, 80, 50, 90, 50, 70 Pero esto es fundamental Para poder Esos 10 cuadros que perdió ese usuario Imagínate O lo que pierda Por tener menos unidades de rasterizado Le va a impedir A activar Por lo menos con los requisitos mínimos La multigeneración de cuadros Para tener una fluidez deseada Lo ideal aquí sería Conforme estas pruebas Que se han estado realizando La gente de Auronbos Han estado haciendo estas pruebas Han estado determinando también Que antes de activar La multigeneración de cuadros Necesitarías tener Entre 100 a 120 cuadros Y luego de que Se incluya este procesado En tu GPU Luego de esto Que quedaría básicamente Entre un 85 a 100 FPS Porque en esto Agrega una carga adicional A tu tarjeta gráfica Podrías obtener Entre 250 a 350 cuadros Estamos hablando De rendimiento de la tecnología No estamos hablando De calidad visual Ni nada de esto Estamos hablando solamente De este apartado Pero me es claro Aquí donde vemos Que este 90% de usuarios Está claro Y aquí hay un 10% Que dicen que El rasterizado Está obsoleto Ustedes saben Aquí hay muchos usuarios En ese sentido Que posiblemente No sepan Cómo funcionan Estas temas Pero aquí podemos ver Y le agradezco A todos Lo que han estado Respondiendo aquí Estos comentarios Porque aquí vemos Por ejemplo A Rubén Donde ha estado diciendo Que el rasterizado Nunca va a morir Él está clarísimo Por ejemplo Cómo se desarrollan Y se generan Las imágenes Para tu poder Ver estos gráficos Y a partir de ahí Utilizar las tecnologías Porque si bien es cierto Que las tecnologías Son buenas Yo soy súper pro Reescalador Y siempre se lo he dicho Aquí Es bastante bueno Lo que se ha estado Logrando En términos de Reescaladores En términos de Calidad visual Mira Ones Gaming Dice que El raster murió Hace 10 años Y aquí le pregunta Que si puedo Hacer rasterización Entonces ahí dice Siempre tiene que haber Una base De raster Es obvio Oh por entonces No es como tú decía Entonces Entonces que pasa Que siempre van a encontrar Opiniones divididas Yo si estoy de acuerdo Con el tema De El DLC Super Resolution FSR Super Resolution Ya en adición A esto Podemos tener Lo que es La generación De cuadros Muerte La generación De cuadros Si eres de aquellos usuarios Que esta tecnología Te puede sorprender Si tienes una GPU Que lo necesite Un videojuego Que lo necesite Pero si Podemos ver Que las opiniones Aquí son Bastante Claras En torno A que si El rasterizado Es fundamental En esta ocasión Algo también fundamental Que me han estado Respondiendo Es en que Preset el DLC Utiliza En vida nos dice Que utilicemos DLC rendimiento Pero el DLC rendimiento Siempre he dicho Que es para que Podamos tener Una tasa de cuadros Base Bastante alta Para poder Activar las tecnologías En vida no te va a decir A ti Activa DLC calidad Porque sabe Que lleva Una carga adicional Y de hecho Si utilizas El DLC 4 Con el modelo Transformativo Estarías perdiendo También Una cantidad Importante De FPS Que al momento De activar Las tecnologías Va a tener Inconveniente Entonces En vida te dice Activa DLC rendimiento Ni siquiera equilibrado Te dice Rendimiento Y aquí vemos También como Un número Casi mente Un 80% De los usuarios Apuestan por DLA Y DLC calidad Esto es algo Bastante positivo Porque quizás Juega en DLC rendimiento Habría que ver Si es que tiene Un monitor Que no se ve bien O una pantalla Que no se ve bien O no percibe Los artefactos La pérdida de calidad Que se da En torno a este Un 10% Solamente ha dicho Que juega En DLC rendimiento Entonces al final Cada quien juega Como quiera Pero ahora Imagínate Envidia Ha estado Metiéndose En problemas Serios Entonces Que está Ocurriendo Y es donde Ya hemos contado Algunos strikes De esta generación Uno también Que ha sido Cuestionable Es el tema De la distribución De voltajes En las RTX 50 Principalmente Las Founders Edition Se han estado Envueltas En algunas controversias Donde hemos visto GPUs de estas Con inconvenientes De estas también Que se han estado Quemando No hemos visto Nada de las 50 70 Ti todavía Y no hemos visto Obviamente No ha salido Todavía las 50 70 Que esta si Esta la estoy esperando Esta me parece Que es la que voy a comprar Porque esta es Igual de potente Según Jensen Juan Que la RTX 4090 Entonces Luego de ver Esta pérdida De unidades De rasterizado Nos quedan Algunas incógnitas Y es si Envidia De manera Deliberada Ha estado Lanzando GPUs Con estas Unidades Faltantes Ustedes saben Que siempre En las líneas De producción De fabricación De estas GPUs Todos estos componentes Deben de verificarse Y Envidia Aunque diga Que solamente Es un porcentaje Mínimo De GPUs Que están afectadas Esto es algo Que no surgió Directamente De Envidia Sino De las pruebas Que han estado Haciendo algunos medios O sea Aquí Envidia Dice que es solamente Un 0,5% Pero esto es algo Que solamente Envidia Lo puede determinar Dicen aquí Que es donde Se arma el lío Que el impacto En rendimiento Es de un 4% Pero eso es lo que Dice Envidia Y se ha demostrado Que ha sido De más rendimiento Pero aún así Imagínate Esta generación De esta generación De RTX 50 Ha llegado Con un rendimiento Demasiado pequeño Entonces si tú Pierdes también Un 11% De rendimiento Producto A esta situación Que estás comprando Estás comprando Una generación pasada O básicamente Lo mismo Entonces Aquí Envidia Rápidamente Dice Bueno Si encontraste Una GPU De estas Con este inconveniente Rapidito Ve donde El board partner Para que te dé El reemplazo Y esta situación Puede darte Dos únicas rutas Una Envidia lanzó Estas RTX 50 Aún conociendo El defecto La falta De estas unidades De rasterizado Y una segunda Pudiera ser Que los controles De calidad No se hayan Enterado Y esto es En todos los escenarios Es gravísimo Es grave Que esto se dé Es algo que Afecta realmente Vemos casos así Por ejemplo Ayer me estuvieron Preguntando Un pana Mira Sensei Puedo comprar Una 50-70 Ti Y que porcentaje Tendría De que no Me tope Con la falta De raster Operation Pipeline Bueno Yo básicamente No puedo decirle Nada del pana Porque es como Que tú abras Mystery bots De Black Ops 6 De los zombies Que cuando tú Le das Paga el dinero Puede salirte Una pitolita Puede salirte La reigo O sea Así Y es incómodo Entonces miren Hay otras controversias Ustedes saben Que el tema De los precios Están Fuera de liga O sea Estos precios De que 2000 Por una 50-90 Por una 50-80 Ustedes saben Que se distribuyeron Muy pocas unidades Pero hay otra controversia Con esto Y es el tema De los precios De la RTX 50-70 Ti Ustedes saben Que la 50-70 Ti No tiene modelo Founders Más sin embargo Envidiese Que este te costaría 749 dólares Estuvio hablando Estuvio hablando Con algunos usuarios Del club Y cuando se lanzaron Estos modelos Recuerden Que fueron modelos De ensamblador Estos modelos Estaban costando Bastante Más de los 750 dólares Hay 50-70 Ti Que te pueden costar 1000 dólares 1000 y algo Así rapidito Entonces cuando vamos Aquí a comprar Una GPU De estas Te topas Con que En la página De NVIDIA Vemos estos modelos Que son Parecen modelos Que NVIDIA Se aporta De acuerdo Con los board partners Para que le baje El precio Por ejemplo Aquí vemos La RTX Gigabyte Windforce OC La cual cuesta Diablo Que difícil Me la pusiste Que difícil Me la puso Diablo Ese es el precio Y aquí te están poniendo Un precio de ahorro De 749 dólares Aquí vemos La Gigabyte La Eagle OC 50-70 Ti Que esta te cuesta 800 Pero aquí tienes Un ahorro Porque esta realmente Cuesta 900 dólares Yo nunca me imaginé Ver una Eagle Costar Tanto dinero Y si vamos Por ejemplo A New Egg Podemos ver Que la única Que te puede costar Este precio Es también La Asus Prime Pero es que Esta RTX 50-70 Ti Realmente Nunca ha habido Así No aparece O sea Ponen dos Y cuando vemos Esa misma RTX Asus Prime 50-70 Ti Cuando buscamos El modelo OC Este te cuesta 940 dólares Aquí todos los board partners Se han estado poniendo De acuerdo Con NVIDIA Para por lo menos De manera temporal Colocar Por 749 dólares Aunque sean simbólicos Una de estas RTX 50-70 Ti Pero cuando usted ve Que este board partner Aquí Simplemente la versión OC Te la puede vender O sea Un overclock A una 50-70 Es algo simple Y es lo que hacen Estos ensambladores Imagínense Usted cree que van a haber Muchas versiones No OC Por 749 dólares Entonces aquí los board partners Tienen que ceder A NVIDIA Para poderlo hacer Mira el precio Más bajo En 30 días Los board partners Tienen que ceder Porque si no cede Te puede pasar Como EVGA Si no cedes Si el board partner No se pone En esta También puede desaparecer Y ya lo ha demostrado NVIDIA lo ha demostrado Entonces ¿Qué ha estado ocurriendo? Hemos tenido En esta generación Una serie De strikes Bastante complejos Y eso Que no hemos hablado De la calidad De las tecnologías Hemos visto En diferentes videos Aquí del canal En donde las tecnologías Tienen sus situaciones Sus implicaciones Y hay que seguir Las recomendaciones Para tener Una calidad visual Deseable Y no tener Inconvenientes Pero como sabes Siempre Al final Tú eres el juez Déjame saber Aquí en los comentarios Quiero leer ¿Cuáles son los strikes Que ha estado demostrando NVIDIA En esta generación RTX 50 Obviamente Esto que estamos viendo Hoy de manos de NVIDIA Lo hemos visto También de diferentes Formas de manos De AMD Han tenido Pésimos lanzamientos Intel también Han tenido sus situaciones Y ustedes saben Que también estaremos Viendo la presentación De AMD El viernes próximo Para también Sacar conclusiones Pero lastimosamente En este caso Esta generación De lo que hemos estado Viendo de las RTX 50 70 Ha sido un tema Señores Siganse suscribiéndose Y muchas gracias Suscríbanse como hizo Infamous Pierro Quijano Judy Stumble Mijael Solid Y Dante Thomas Para que se continúen Informando en lo último De PC Gaming Tecnología El Club Gaming Y en Teg Yo soy el CC Me despido Y nos vemos En este video Chao Chao